En el año 2012, el Teatro Oficial Juan de Vera, que ahora cumple 100 años, tuvo una producción más que brillante, ofreciendo al público que allí se dio cita espectáculos de la más variada índole. Este fue uno de ellos, Los Solistas. Somos mucho más que dos. Carlos Sesteja, Elman, Nelly Blanco, René Escalante, Lorena Larrea Caterino y Alejandro de Piaggio deleitaron por más de dos horas con sus voces tan peculiares a un selecto auditorio que se dio cita en el lugar. Cabe consignar que el eje principal de la noche fue la interpretación de diferentes temas musicales en un escenario único en el que se escuchó folclore, baladas internacionales, tangos, blues, jazz y bossa nova, por nombrar algunos géneros. Música 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 Por primera vez estos cinco artistas compartieron el magnífico escenario del Teatro Vera en un espectáculo cargado de emociones en el que no faltaron recuerdos a los clásicos de la música universal. Música 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 Gracias.